El psicólogo Oscar Pérez afirma que la situación actual que pasa el mundo por el COVID-19 trae dos tipos de consecuencias, uno de ellos es el temor a contagiarse. Aquí se producen dos reacciones normales, pero que pueden llevar a una reacción disfuncional o a una reacción funcional. En este caso es el miedo y la ansiedad que produce al contagiarse, porque yo pienso, me puedo contagiar a mí, puedo contagiar a mi familia, o puedo decir, me puedo frustrar y puedo decir, no puedo hacer lo que siempre hago por temor a contagiarme. La mejor reacción frente a esto es tener conductas creativas ante la ansiedad de estar siempre en casa, de tener actividades formativas y recreativas dentro de casa. Y ante la frustración es importante ser paciente y generar nuevos hábitos. ¿Qué quiere decir eso? Saber que esto no va a ser siempre, saber que si tengo rutinas en la casa las puedo realizar. Otro de los problemas es el aislamiento en casa. Eso trae consecuencias a nivel psicológico y gran parte de ellas tienen que ver con ansiedad, con aburrimiento, con tristeza por la pérdida de cotidianeidad. Es decir, aquello que hacíamos constantemente y ya no lo estamos haciendo de esa manera. La sensación de encierro, el teletrabajo en algunos momentos, en algunas circunstancias en las que se vive en nuestro país, violencia también, por ejemplo. Ante estas situaciones es importante tomar en cuenta que las redes de apoyo son un mecanismo de defensa bastante amplio y grande que debemos de tomar. A eso va incluido las personas con las que podamos contactar vía telefónica, vía whatsapp, los números de emergencia de las instituciones que consideremos oportunas llamar en ese momento. Y ante todo, el tener la seguridad de que esto no va a ser para siempre. Va a ser momentáneamente, mientras el pico epidemiológico del coronavirus se va en aumento.